la grabación creo que todoige a bien salir de la f foren en china yo me llamo Leon Jakov Me gusta mucho dibujar Y desde niño iba a clases de arte y de música Y mis pintores favoritos Mi dos, Salvador Dalí y Pablo Picasso Eran mis favoritos Yo tengo 40 años ahorita de edad Bueno, es puesto en el centro universitario En el CEMA Y en el Colegio Morelos Creo que una vez en el Museo de Cuernavaca Pues mi vida empieza todo cuando iba a la primaria En México, el Distrito Federal Por los humos de ahí de Coyoacán Y fue una niñez un poco difícil Porque en aquellos tiempos te tenías que aplicar mucho En la escuela no podías hacer relajos ni nada A mí me gusta hablar en mi obra de paisajes Y de figura humana Lo que sé hacer mucho Me inspira mucho en mí la tranquilidad cuando lo estoy haciendo Lo mismo cuando voy a dibujar a la figura humana Lo hago sin estar copiando a otro Lo hago como a mí me va saliendo Porque siento que cuando haces un retrato Es lo que cuando ya te mueres te van a recordar Como fuiste Y eso es muy bonito La figura humana ya La figura humana sea hombre, sea mujer O sea lo que Como estés dibujando Pero es bonito porque te vas inspirando En lo que estás haciendo Me gusta la música en inglés Que siento todo lo que han hecho esos artistas Como Andy Williams Entre otros han hecho Nos han hecho ver como Como es el mundo Y que no nos debemos Y que debemos hacer un mundo mejor A mí me gustaría viajar a Beijing, Tokyo, Madrid, Berlín y Valencia Me siento muy tranquilo Me siento muy tranquilo porque es lo que me gusta hacer Y es lo que quisiera Es lo que quisiera hacer todavía Agradecerles a todos en este video De... Desearles que Pues como ya viene siempre La Navidad y el próspero año nuevo 2021 Y que salvemos esta pandemia León es un artista Que se ha desempeñado en el trazo de dibujos Y también pinturas en óleo Esta actividad le ha ayudado a relacionarse Con otros artistas Y a lograr hoy Su primera exposición de manera independiente Esta es la historia de hoy El autor de estas obras es León Jacob Entonces empieza a tomar el lápiz y la forma Y la forma, ¿no? Y este... Y dibuja cosas Y le ponemos flores Yo, ¿no? Porque veo que es repetitivo su dibujo Son las formas de... ¿Cómo se le puede decir? Y las formas que fui siguiendo Con diferentes... Diferentes... Diferentes personas En diferentes posiciones Que fui dibujando En la figura humana Y me fue gustando... Me fue gustando la... ¿Cómo dibujar la figura humana? En diferentes trazos Además de ser la figura humana Su musa más recurrente León expresa en sus dibujos Aquellos viajes que lo han marcado Cuando viajo a Aguascalientes Cuando he ido a Lagos de Moreno A Zacatecas ¿Qué otro puede ser? Orizaba, Córdoba Que voy viendo lo que van... La música que van escuchando En otros idiomas Y es que León fue diagnosticado Con una condición de desarrollo cognitivo Más lento que el desarrollo tradicional de un niño Los diagnósticos de los médicos Estuvieron hasta el término limítrofe Pero yo muchas veces O sea, siempre luché contra ese término Y la vida de Leo se desarrolló De la forma más natural Sin embargo, encontró en el arte Un refugio a su sentir Y sus padres aprendieron también A entender el mundo de un artista Una anécdota Que yo vengo a dejarle algo a Leo Y entro Y, o sea, para mí O sea, es algo fuerte, ¿no? Ver a una persona desnuda Y el maestro me dice A ver, señora Pase y tome un café Le digo, no, ahí nos vemos Siento que estas obras Me han inspirado más A hacer algo en la vida Algo que ha reflejado Cómo ha pasado mi vida En los últimos tiempos Las imágenes son de Jesús Fuentes Eugenio Zamora Azteca Noticias En el 80 En México, el Instituto Federal Primero en el Montessori Y después en el Ignacio Chávez El primer maestro fue el maestro Jorge Después fue el maestro ¿De acuerdo? La maestro Cecilio La maestra... La maestra... ¿Cómo se llama la maestra? La maestra Esther Primero las manos Y después ya empezamos con el pincel Pero fue la figura humana Primero Porque ahí teníamos que hacer un retrato De la persona De la persona que estaba sentada Para sacar la cara Primero la cara Y después cual cual Pues que... Me gustaría decirle que Tiene un buen rostro Y... Y... Bueno y también La forma de que también Ella está pensando de nosotros Al estarnos mirando ¿Qué es lo que se llama la maestra? ¿Qué es lo que se llama la maestra? Siento... Bueno... Siento... La expresión... De... Del arte ¿No? Que va saliendo de uno mismo De lo que uno trata de elegir Como arte de pintura al hoyo ¿Qué es lo que se llama la maestra? ¿Qué es lo que se llama la maestra? Y Pablo Picasso Porque relata todo Como... Como es la vida en el mundo Diciendo como es la vida en el mundo Y como... Como es ahora el car... Como ha sido el carácter de... De las personas En sus retratos Pues después del Banco y Andy Warpo Fue muy importante para el arte pop Que fue cambiando Gracias a él La forma de pintar La pintura Un estilo diferente Pues... Siento que refleja algo Que la gente puede ver en ella Es una... Bueno... Es un retrato de una persona Que... Que se estaba moviendo En diferentes poses Sobre una fuente La de abajo es este... La forma como llevaba... Como tenía que moverse La compañera de danza Es una figura humana De... De un retrato De un modelo hombre Que estaba en... Estaba como... De cargar en una mesa La pintura de abajo Retrata... Bueno... Retrata los aspectos De cómo se van moviendo O cómo se van moviendo Unos cuadros En el cubismo Hay que expresar La forma de movimiento De la figura humana En la persona De cómo son sus movimientos En cada pose Y el de los transportes ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Por nuestro país Por ejemplo Cuando voy a... A Montevideo O vas a... O a Veracruz O a Puerto Vallarta Te vas moviendo así Vas viendo todo lo que En nuestro país En los paisajes Bueno... Me cuenta mucho El océano... El océano pacífico Cuerpo de California En Puerto Vallarta De cómo era su manera Lecón Y cómo era la selva Esa parte de Jalisco Y el paisaje Que vas viendo Por la ventana En un autobús A doble piso En la parte de Abil Lo que está reflejando Que este es un gran país Y que debemos De conservar mucho Esa parte de Jalisco Y no perderla Bueno... No trata sobre el mundo El mundo y los paisajes El mundo y los paisajes Y la pigo en la mano Esa es mi paisaje Y figura en la mano Y el paisaje Y la pido Tってる Que se aplican Y la pido Y la pido Si te gustan Y la pido Gracias por ver el video 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 ¿Qué significa lo que está allí? Ah, este es un cuadrado y un, ¿cómo se llama eso? Como un círculo ¿Y las personas? Las personas en cada movimiento ¿Qué hacen ahí? Este, moviéndose ¿Están posando o es una imaginación tuya? No, era como se estaban poniendo ¿En una clase? En una clase, perdón, éramos todos Estaba en el SEMA tomando grabado ¿Y ahí, de qué clases tomabas? Era video Pintura al óleo Historia del arte Bien, este, también tomabas Ah, una clase de impresionismo Y al final ya grabado ¿Y cuál es la clase que más te gusta? Pues yo creo que grabado Porque ella es una forma diferente A todas las, a todas las otras clases ¿Hay algún maestro o maestra Que te haya agradado O que haya habido muy buena comunicación con ella? Pues la maestra Estélica ¿Por qué? Porque nos enseñaba cómo comunicarnos Cuando nos enseñaba en la clase Y aunque estuviese en la historia del arte Cómo comunicarte Cuando estuvieras dando Este, tu presentación de trabajo Sin que te diera pena Pues les diría que fue muy bonito Todo lo que me enseñaron Porque gracias a Dios Aprendí muchas formas de Muchas formas en esas clases Sobre arte e historia del arte Pues se siente bonito Porque, pues es algo que uno Se siente bonito Porque es el esfuerzo que uno ha hecho ¿A quién le dedicas tu obra? Pues más a los... Pues más a... Yo creo que será a los profesores y a la familia Yo creo que en Francia primero En Francia yo voy en Frankfurt, Alemania Y termina... Y después en, yo creo en Madrid Y... Y la capital de Bélagos ¿Por qué? Porque siento que son lugares Con mucho... Bueno, también como Italia Pues son lugares que tienen... Que la gente tiene mucha... Mucha pasión por el arte La gente en esos países Como que le da un sentido más al arte Y reconocen lo que han hecho Sus grandes pintores Y no sus grandes artistas Y no sus grandes artistas Mayura Que seua Segunda Y no su願 Y no suいや Y no su Raj Pues que es un video que muestra arte, pintura y grabado, y que es muy interesante, el video que van a ver. ¿Por qué? Porque presenta las cosas que uno hace en diferentes etapas. ¿Y qué etapa es la que más te ha gustado? La de grabado. ¿Por qué? Porque he sentido que he hecho una cosa diferente a las cosas que hacía. Este dibujo, también me gusta mucho el dibujo, la figura humana. ¿La cara? ¿Qué te gusta de la cara? Pues uno ve los ojos, la nariz, la boca. Pues gracias a lo que me han enseñado todos los familiares. Gracias a todo lo que me han enseñado, porque de ellos he aprendido mucho en todas las materias que me han dado. ¿Tienes algún maestro favorito, maestro o maestra favorita? Para todo, para mí son. Todos son mejores. Todos son mejores, todos. ¿Todos te han gustado? Gracias Leo. De nada. Gracias. 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 Gracias.